La prensa ya está diciendo que yo soy el favorito para ganar el pichichi de la liga, Menzema. ¿Qué vasodoskis que está, no te parece? Pobre Lewasowski, ¿crees que ser el pichichi de la liga es como ser goleador en la Bundesliga o qué? No compares tú, que para ser el pichichi necesitas 7 u 8 temporadas de críticas, ser suplente, ser infravalorado y un segundón que solo sabe poner asistencias antes de ser goleador. Oh Jemi, yo pasé por eso. Robert Lewandowski ha sido colocado por medios y aficionados en España como el candidato número uno a ser el máximo goleador y pichichi de la liga esta temporada. El buen arranque que ha tenido el polaco ha ilusionado a todos e incluso se pronostica que tenga mejores números al ataque que Karim Benzema en el Real Madrid, sin importar que el francés en este momento es el favorito para quedarse con el balón de oro. Pierre-Emerick Aubameyang se sigue acercando a ser nuevo jugador del Chelsea, sobre todo después de los lamentables hechos que le pasaron recientemente en la ciudad de Barcelona. Los Blues pondrán ahora 20 millones de euros por el fichaje del Gabonés, que desde hace tiempo está resignado a que no se quedará en el fútbol español y que donde sí tendrá protagonismo es en el Chelsea, donde tomará el lugar que dejó vacante Romelu Lukaku y se reencontrará con Thomas Tuchel. Pep Guardiola volvió a hablar sobre Bernardo Silva y lo que llamó la atención fue que en esta ocasión no estuvo tan cerrado con el futuro del portugués. El entrenador declaró que no sabía lo que pasaría con Bernardo y que tendrán que esperar estos dos días de mercado de fichajes restantes para tener todo claro, ilusionando nuevamente a los catalanes con que al final el mediocampista sí pudiera llegar. Eden Hazard es la decepción en el Real Madrid, no importa cuándo escuches y leas esto. El belga está siendo severamente criticado por la prensa española, pues en lo que va de la temporada apenas se ha jugado 39 minutos y cuando ha estado en la cancha lo más destacado que ha hecho es fallar un penal contra el Celta. Números espantosos para alguien que se la pasó, insiste e insiste, con que no lo vendieran porque según él este sería su mejor año del Madrid. Sin olvidar que tras la salida de Gareth Bale, él es el mejor pagado con un sueldo de 23 millones de euros brutos. ¿Pero qué pasa contigo, tío? ¿No que este sería tu mejor año en el Madrid? Estoy cumpliendo con creces, merongón. 23 millones por solo jugar 39 minutos y fallar un penal. No te pagues un sueño hecho realidad para cualquiera, ¿eh? No puedo tener un mejor año. Oficialmente Anthony es nuevo jugador del Manchester United, por el que han pagado 100 millones de euros sin importar que estuviera evaluado en 34. El Carioca ha firmado un contrato con el equipo inglés hasta el 2027 y su debut en la cancha pudiera llegar tan pronto como esta misma semana. Los Red Devils queriendo salir de su crisis a billetazo. Las noticias en torno a Cristiano Ronaldo no paran, aunque lamentablemente para él todo sigue siendo malo. Comencemos hablando de que ESPN ha revelado que los jugadores del Manchester United cuando se enteraron de que el bicho quería irse, todos celebraron en el vestuario esa decisión, pues es visto como alguien que solo se ha encargado de dividir al vestidor del equipo inglés. Por otro lado, y después de los rumores que lo han colocado en el Napoli, Giovanni Covoli, antiguo presidente de la Juventus, reveló que no le gustaría que CR7 volviera a Italia, pues con todo y que lo admira, es alguien que provoca muchos problemas. Recordando que cuando estaba en la Vecchia Signora, muchos jugadores reclamaban del porqué el portugués cobraba mucho más que ellos, entre otros conflictos de los cuales menciona la Juve sigue sin recuperarse. Aconsejó al Napoli no ficharlo porque cree que ellos ya tienen un buen plantel con un buen entrenador y que si contratan a Cristiano tendrán que comenzar de cero. Pobre CR7. ¿Yo ocasionar muchos problemas? ¿Pero qué dicen? El único problema que ocasiona es las defensas contrarias con tantos goles que meto. ¡Sí! Mi contador no opina lo mismo, ragazzo. ¡Mamma mía! ¡Vaya Cris nos dejaste, bambino! ¡Molta deuda! ¡Amigo! ¡Les traigo chimesito! No, no es broma. De hecho, el reconocido medio de finanzas, el Financial Times, dio a conocer que LeBron ya tiene su dinerito invertido en la compra del AC Milan. ¡Sí! ¡Tal como lo escuchan! LeBron será uno de los accionistas del nuevo grupo que comprará a los rossoneros, así como en su momento lo hizo con el Liverpool, por lo que se confirma que al King le gusta apostar por las inversiones deportivas. De esta forma, LeBron James es uno de los principales inversiones del grupo de Gary Cardinal, principal nuevo dueño del Milan. ¡Uf! No aguanto a ver la estampa de LeBron en San Siro apoyando a ese equipo, así como ya se ha dejado ver en Anfield como un hincha más de Liverpool, a quien por cierto le trajo muchísima suerte desde su inversión. ¡Vean los resultados de los Reds! ¡Ay! ¡Todo lo que toca este hombre se vuelve exitoso! Creo que este puede ser un excelente augurio para el Milan y sus aficionados. ¡El Milan ya tiene Ibarra Dios y ahora también ya tiene un rey! ¡Ya nadie podrá detener el reinado rossonero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y mi Cumpron? ¡No! Sonó mucho tiempo para el Barcelona, pero finalmente Sergio Reguilon ha regresado a España con el Atleti, el otro rival del equipo de donde él es canterano. El lateral llega para reforzar la banda izquierda del cuadro del Cholo Simeone en calidad de préstamo procedente del Tottenham de Inglaterra. El Manchester City está por cerrar su quinto fichaje del verano al llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund por el traspaso del central suizo Manuel Akanji. La transacción rondará por un pago de los 17.5 millones de euros, cuatro menos de los que los alemanes en su momento pagaron por el defensor al Basilea en el 2018. El PSG ya tiene nuevos refuerzos en las figuras de Fabián Ruiz como de Carlos Soler. Ruiz llega procedente del Napoli por 23 millones de euros, mientras que el tema con Soler se sigue analizando con el Valencia, aunque los medios españoles creen que al final el jugador terminará en el Parque de los Príncipes. Kylian Mbappé ha invitado a sus compañeros a tener paz entre ellos y los reportes indican que el primer acto derivado de esto fue que el francés no tuvo problemas al dejar que Neymar tirara el penal contra el Mónaco. Mbappé se habría dado cuenta que lo que menos le conviene es echarse a los compañeros encima y se presume que incluso habría dejado un par de disculpas por sus comportamientos en los últimos días. O en realidad Mbappé ya cambió o el hecho de que le dijeran que le hicieron brujería sí que lo asustó. No te preocupes Monami, te dejaré ser la estrella del equipo de aquí al mundial. Obrigado Mbappé, pero ¿a qué se debe tu cambio tan repentino de decisiones cara? Nada en particular, solo que me enteré que un amigo estaba buscando a la estrella del PCG para un asunto muy importante y pues creo que tú eres indicado para eso. Carajo, creo que a los penales mejor los debería de cobrar el mesías cara. Él sí que es la estrella del PCG, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! De repente ya nadie quiere ser protagonista en el Paris Saint Germain. Creo que Pogba terminó por darles una lesión de humildad a todos. Muchas gracias por compartir el video, darle like, comentar y suscribirse al canal Ovenautas. No se olviden que ya pueden donar estrellas y suscribirse en Facebook para aportar una pequeña donación al canal, la cual a nosotros nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Además de que aquí mismo les mandaremos saludos a quienes lo hagan a manera de agradecimiento. ¡Nos vemos mañana con más Naughty Toons! ¡Adiós! ¿Yo cobré los penales? ¡Nah, eso no es lo mío! ¡Contrátenme a mí! ¡Penaldo nunca le dije que no a un penal! ¡Sí! ¡Por favor! Naughty Toons, 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 Naughty Toons, 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 Naughty Toons, Toons, Toons ¡Sí! Kein chajar Kein chajar Gracias por ver el video